Miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, si no lo quita la ferina Ándale, el doctor ya fue a preparar la ampolleta No, Beli, yo no quiero No, se trata de que quieras Beto, se trata de que acoperes Es un piquete muy pequeño Durante 10 segundos, ¿verdad? Más o menos una inyección Si te lo pones tú, me lo pongo yo ¿Cómo? Si te lo pones tú, me lo pongo yo ¿Pues yo por qué? Pues yo ni estoy enferma Bueno, para ver si no duele Ándale, chiquillo Volte, a ver, doctor, pásale, por favor Aquí está, Beli, ya Ándale, Beto No, Fredo Beli, ayúdame Beto Apóyame, manito Manita Ven para acá, te voy a decir una cosa Óyame, manito ¿Quieres quedar como un niño cobarde ante todos los niños que nos ven? ¿O quieres quedar como un niño valiente? Como un niño cobarde No, sea cobarde y aguántese Pones el ejemplo de todos los niños ¿Verdad que sí, doctor? ¿Cuánto dura más o menos una inyección? En menos de dos segundos, pues depende de cuánto se tarda en dejar de ponerla Pero en menos de un segundo se la pongo Oiga, doctor, ¿y qué es mejor ponerla? ¿Acostado o parado? Acostado ¿Por qué? Porque si está parado, pues está haciendo fuerza en la pierna y el nervio se pone duro Es que yo siempre me las pongo paradas Yo no puedo verla Pero tú como quieras te la puedes poner Me pongo así dura y en cambio Ah, también No, porque nomás pongo la pierna así, mire Tómeme la pierna Nomás me pongo así y ya no la pongo dura Pero supuestamente es incorrecto ponérselas de pie Entonces hay que ponerlo acostado Acostarse, niño Meli, ¿pero a ti por qué te ponen de las jeringas del pavo? Jeringas del pavo Porque son las más grandes Ay, qué grosero, ¿verdad? Qué chiquito Por acá Ándale Demuéstrale a los niños Que eres un niño valiente Ándale Acuérdese, mi niño Ay, eso me dio mucha risa Pompita para arriba Doctor, ¿usted quiere que yo me salga o que me quede? No, quédese para que me ayude Ah, bueno, pues yo le ayudo Para que no se vaya a mover, para no lastimarlo A ver, ¿qué pasa si se mueve? ¿Le puede picar más fuerte o qué? Lo puedo lastimar el nervio ¿El nervio? De la pompi Ay, no, ve todo, a ver, ándale Y ya puedes quedar sin caminar ¿Sabías esto? ¿En serio, doctor? Es en serio Si una inyección intramuscular es mal colocada Y pican el nervio de la pompi Pueden quedar paralíticos Doctor, no me diga eso, ¿es en serio? ¿Es en serio? Sí Ay, y luego, a ver, explíqueme Si eso sucede O sea, ¿cómo puede suceder eso más bien? Cuando alguien no sabe inyectar Cuando van comúnmente a inyectarse a la colonia o así Que no van con gente capacitada O con gente que ya estudió A ver, doctor, dígame si estoy bien o estoy mal La inyección se pone Primero ensayan cuando están estudiando con una naranja No No ¿Con qué ensayan? ¿Con gente? Enseñamos entre nosotros mismos Practicamos entre nosotros ¿En serio? Sí ¿Y es cierto que se pone así Como a un cuarto de la pompi para arriba? Sí Ah, mira, eso sí sabía, ¿verdad? Bueno, doctor, comienza Ay, grosero, miren, hace un octavo Ándale Ándale, Beto, hazte para acá Beto, no te vayas a mover porque luego te dejes inicio Pero no, Eli Para empezar, esa no es la posición, Beto Acuéstate bien Acuéstate bien No, Eli, no, no quiero No va a pasar nada Dice el productor que si no te dejas Que te van a tener que poner el supositorio No ¿Qué quieres, inyección o supositorio? No, ninguno Beto, acuérdate que yo me acabo de enfermar hace dos semanas Y me aguanté las tres inyecciones Y no llore Ya ves ¿No te vi? No, sí me viste, tú me acompañaste Ponle ejemplo a los niños, Beto, ándale A ver ¿Sí? ¿Cuál es la posición, doctor? Así no, ¿verdad? No, así no Así no, Beto Para el supositorio, pues sí Ándale, póngase Que si quieres el supositorio Ándale Ándale, acuérdate Ándale, Beto, acuérdate Beli, no quiero Beto No Díganle a todos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ah, no, es otro programa ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, pues aquí les hacemos propaganda ¡Sí se puede! Ándale, Beto Acuéstese bonito, mi niño Precioso Quise la manita A ver, doctor Ahí va, Beto, eh Aguántese Aguántese Una, dos, tres ¡Oh! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay! ¡Me duele! Fue más el pancho que hiciste Que en lo que te la puse ¡Ay, no me quiero! ¡Me duele a ti! ¡Ay, me duele a ya! ¡Mire, doctor! ¿Qué pasará? ¡Me duele a ti! Entonces, ¿cuántas...? ¡Ahora, Beto! No, si yo no estoy enferma Entonces, ¿cuántas inyecciones va a necesitar? ¡Tres! ¡Tres inyecciones! ¡Así es! ¡Noli! ¡Tres inyecciones, papá! Y ya no vas a andar descalzo Ni andar comiendo paletas de hielo Ni meterte en la alberca Ni nada de eso ¿Y verdad que ya no puedo dormir Con el clima puesto? ¡No! Ni con el abanico No El abanico es malísimo, ¿verdad, doctor? Así es ¿Por qué? Todo el frío entra por los pies Y sube, sube, va subiendo ¿Ves? Todo el frío entra por los pies Y bien decía mi abuelita Póngase calcetines para dormir en el invierno Para que no se pergunte la garganta Entonces puedo andar en choninos Pero con calcetines en tiempo de frío No, en choninos tampoco Tienes que... Mira Hay que prevenir Ya no estamos en tiempo de calor Ya no es tiempo de andar descalzo Ni de andar tomando helado Y mucho menos de dormir con el abanico Con el clima, Beto ¿Pero no quieres entender? Pero le pongo en el 17 En el 17 Fíjese, doctor Qué malo esto, ¿eh? Bueno, doctor Entonces mañana aquí lo espero Para que venga a ponerle La segunda inyección a Beto ¿Y cuándo me vas a apagar? ¿Mañana? Ah, mañana Bueno, el tercer día Ah, bueno, ya está Aquí lo espero, doctor Bye Adiós Doctor ¿Te dolió, chiquito? Pero mira Mañana Te vas a sentir mejor Te dolió mucho No te sobes Porque dicen que si te sobas Se te hace moretón ¿Sí? Y así déjate ya tranquilito ¿Estás bien? Mira Ahorita van a venir a verte Miguelito y Miguelita Para ver cómo estás Porque les hablé Les dije que estabas bien malito ¿Mande? Mira lo que dicen Beto Que te ponga el suporsitorio Por si no funciona la inyección Claro que va a funcionar la inyección Que se lo ponga a él Ah, no, perdón Ya, chiquito, ya Mira Ah, no, perdón Es el productor, perdón No es cierto A ninguna mamá nos gusta Que le pongan inyecciones A nuestros niños Porque sabemos Que les tienen pavor Aunque no es para tanto, ¿verdad? Sí Pues Hay niños que sí lloran mucho Hay niños que Porque no lloran Nomás le hacen ¿Sabes quién nomás le hace así? El Pepo El Pepo es bien valiente Para las inyecciones Mírenlo, está enfermito No le hagan mucho ruido Porque se siente muy mal Ay, Beto Apenas te íbamos a invitar al parque Ándale, levántate Lo siento, chiquillos El día de hoy Beto está fuera de servicio No va a salir Me sentí un sábado Miren, mientras Beto se duerme Vengan Los invito a una sopa maruchan Vengan, córranle, córranle Ay, qué bueno Porque ya sé hambre Trae hambre, chiquillos Ay, muchísima, ¿eh? Pues miren, tengo ahora sopa maruchan ramen Que es súper sencilla de preparar Y deliciosa Mira, tú solamente vas a poner Dos tazas de agua a hervir En un sartén como este ¿Ya lo vieron? Ya que estáis viendo Viertes la sopa Y le pones el sobrecito Que viene Dentro del paquetito Tú pones el sobrecito Te esperas a que ya esté bien cocidita De unos tres a cinco minutitos Y listo Ya tienes una sopa maruchan ramen Pero lo que más me gusta De la sopa maruchan ramen Es que número uno Es nutritiva Porque está hecha con trigo Que es el cereal Que tiene vitaminas Minerales y proteínas Y es súper bueno para la salud Pero además Le puedes agregar El ingrediente Que más le guste a tu familia Le puedes agregar Trocitos de carne De pollo De pescado Camarones Las verduras Deliciosas Jamoncito Quesito Lo que más te guste chiquilla Así que Oye El que se queda con hambre Es porque quiere Así es Y le recordamos a las mamás Que si quieren ver recetas Con sopa maruchan ramen Pueden entrar a la página www.sopamaruchan.com Punto com Punto MX Oye déjame decirte Una amiga Que vive en Sonora Ella se llama Marina Reina Nos mandó una receta Y la quiero compartir Con todas las mamás Para que se la aprendan Y se la hagan a sus hijos Fíjense A una maruchan Del sabor que prefieras Le vas a agregar Cebolla cambray Finamente picada Zanahoria Champiñones Huevo cocido En cuadritos Salsa de soya Y listo A disfrutar Así que vamos a mandarle Un saludo a nuestra amiga Marina Reina De Sonora Chiquillo Ay suena delicioso Oye Aprovechando que El cabecita de melón Está enfermo ¿Por qué no le preparamos Una sopita calientita Deliciosa Para que el chiquillo Se recupere más pronto Sí, vamos a llevarle Una sopa A ver Vamos a ver ¿Me ayuda a prepararla? Sí, yo hago todo Por mi maruchan Vamos a la cocina Ya lo saben Todo por mi maruchan ¿Me acompañan a la cocina? Vamos Venga, entregáse la sopita ¡Qué rico! Me voy a llevar unas Para el camino Como que ya me siento Mejor, niño Pero todavía Vean medio raro Chiquito cabecita De melón ¿Cómo se siente Mi niño lindo? Me siento mejor Beli ¿Un poquito mejor, chiquillo? Sí Uy, eso me da mucho gusto Oye, ¿no tienes hambre? Y tengo hambre ¿Quieres una sopita calientita Recién hechecita Por mis propias manos? Órale Bueno, es que la verdad Que todo se lo debo a maruchan Tráeme la chiquilla Gracias, Miguelita A ver, mi niño Abra su boquita Porque, Beto Aunque estén malitos los niños Tienen que comer algo, chiquillos Yo sé que a veces No tienen apetito Pero es necesario A veces los medicamentos Son muy fuertes Que hay que alimentarse bien A ver A ver, Beto ¿Te puedes sentar un poquito? Ay, Beli Ándale tantita Aunque sea poquita A ver, abre la boquita Mi niño ¿Te gusta? Sí, está bien rico Ay, bien calientita ¿Está rica? Siento bien rico en la garganta Mira, ya ves Dijo el doctor Que si te poníamos a tiempo En la inyección No te iba a dar temperatura Mira el melchorcito ¿Cómo está? Todo triste Tres temperaturas Tú, melchorcito Le damos sopita Vamos a darle sopita A melchorcito Pobrecito Miguelita Le lleva la sopita A melchorcito Sí, yo se la doy en la boca Como avión Oye, hubiéramos aprovechado Para que lo revisaran Él también Sí, es cierto Ven, mi hijorita Ay, cocha Mira, pobrecito Mira cómo está el pobre Y todo triste Papachurrado Todo enfermo Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Ándale, melchorcito Déjate querer Compadre ¿Qué le pasa, compadre? Ándale, abri la raquita ¿Qué le pasa, compadre? Tentatura, ojos llorosos Estornudos, garganta Abre la boca Ándale Ya le comió Y se siente mejor ¿Te sientes mejor? No se deja No se deja Ya, dámela Ya nada más Era probete No llenete Oye, chiquillo Entonces mañana Que venga el doctor Te vas a dejar Poner la otra inyección Pero es que Ya no me quiero poner Niño, es verdad Que se la tiene que poner El doctor te la resaltó, papá Mira Tres días Se pasan Rapidísimo De volada No, ya está bien Bueno, te dejo Porque tengo que hacer Mis empanadas Ahorita regreso ¿Aven qué? Niño, tengo mucho calor Adivina, adivinador De mí hacen harina Después rico pan Cuando estoy maduro De oro me verás Si quieres saber No te muevas Quédate a ver 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 Quédate a ver